Hey man, hey man, hey man Está pasando muchas cosas de esto No sé, no Waa Waiquilla, waiquilla, waiquilla Y tú eres una clave en verdad Mami, pegate a mí No deja que nada influya Sólo mírame a mí, deja a todos esos maricones Que hagan la suya, conmigo, sin guía Si ellos aquí te quieren, pero yo te quiero más Te voy a dar fuerte, te va a encantar Te voy a dar más que todo eso te va Te voy a dar duro, te va a encantar Te vas a quedar, te vas a enamorar Mami, no me dejes, es lo único que pido Quiero compañía, quiero que te al lado mío Mami, no me jodas, yo no quiero crío Pero si yo quiero un crío, quiero una niña contigo Mami, vámonos a fumar A fumar, lo que sea Tú ves, parte de cosas feas Te metí, me droga, entrenaré Mami, no me jodas, vente para aquí Mami, no me digas que no estás pa' mí Tú estarás pa' mí, dime qué sí, dime qué sí, mami Mami, no me jodas, ma' necesito más, te hace pa' Necesito droga pa' sentirme igual Yo no siento nada, estoy en la estrada Tú no estás conmigo, mami, estoy en la estrada Mami, no, mamá Quiero que tú vengas conmigo Pásame una noche de free Pásame una noche de free No sé cómo hacer que lo vea, nena No sé cómo hacer que tú sintieras No sé cómo hacer que tú estás buena Que tú, tú estás demasiado buena Tú, tú estás demasiado buena Te inyecto en las venas Te inyecto en las venas